Estamos con el abogado penalista Cristian Navarro. Cristian, buenas tardes. Queremos saber a qué sanciones se exponen estos ex trabajadores del Ministerio de Salud que efectivamente estaban realizando un acto fraudulento. Hola Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en definitivo, estos servidores o funcionarios que están involucrados en estos actos definitivamente de pronto estarían encuadrados en la conducta descrita en el artículo 393 del Código Penal que es el cohecho activo genérico, siempre y cuando estemos hablando de personas o funcionarios, servidores que han solicitado una cantidad de dinero en forma de soborno para poder hacer algo irregular. La pena fluctúa entre 5 a 8 años, en el caso solamente se han limitado a recibir el dinero, es decir, el agente corruptor es un externo, la entidad pública, y en el caso cuando ellos han propiciado este hecho de corrupción, la pena fluctúa entre 6 a 8 años. Teniendo en cuenta además que la conducta en la cual ellos están involucrados también tiene que ver con la falsedad ideológica, toda vez que esta violación de sus funciones tiene que ver directamente con insertar declaraciones falsas en un padrón que es público y que sirve para corroborar si alguna persona ha sido o no ha sido vacunada. Claro, ellos tienen responsabilidad, una responsabilidad muy grande en este hecho fraudulento, en esta falsificación, me imagino que no podrán volver a ocupar cargos públicos en caso de que se compruebe su implicación en este hecho, pero ¿qué pasa con las personas que solicitan estos carnet de vacunación falsos? ¿Ellos también estarían cometiendo algún tipo de acto fuera de la ley? Por supuesto, en el mismo sentido, el artículo 397 del Código Penal describe la conducta de aquella persona que bajo cualquier circunstancia le entrega a un funcionario o servidor público un dinero en forma de coima o de soborno a efectos de que esta persona viole sus funciones. En este caso, esto estaría sucediendo, ¿no? El agente corruptor sería el externo, quien está buscando en que servidores, personas dedicadas a llenar estos padrones puedan, en violación de sus funciones, puedan colocar una información que es falsa. A la vez, estas personas también, muchas de ellas se han comprobado o al menos que han trascendido por parte de los últimos reportes periodísticos que estarían haciendo uso de estos carnet falsos, ¿no? Es decir, aparte de que figuran en un padrón como inoculados, también harían uso de estos carnet de vacunación, entonces esto de aquí los hace también autores del delito de falsedad ideológica. Claro. Cristian, ¿y habría algún agravante en el tema de exponer la salud pública? Porque, como lo señalabas, estarían en un padrón y además podrían utilizar este carnet tal vez para poder ingresar a un centro comercial, a un restaurante, exponiendo a personas que sí están vacunadas a cualquier infección o a una variante más contagiosa, no sé si también sería un agravante, ¿no?, el tema de la salud pública. En sí es una conducta más que se comete dentro de estos hechos, porque es una... A ver, con lo que está sucediendo, tenemos una cadena de hechos delictivos. Es decir, desde que una persona soborna a un funcionario para que en violación de sus funciones coloque una información falsa, esto de aquí es un delito independiente. Luego, el estar incluyendo información falsa o hacer uso de un carnet de vacunación con contenido falso es otro delito. Y además, ingresar a un establecimiento donde las reglas sanitarias actualmente han indicado que debe ser con el uso de un carnet, también es otro delito que es violación a las normas sanitarias. Ahora, de comprobarse que esta persona tiene conocimiento pleno que ha sido diagnosticado con COVID y como parte de esa conducta, de todo lo que he descrito anteriormente, ingresa a un establecimiento y termina propagando la enfermedad, también es otra conducta que sumadas a estas penas estamos hablando alrededor de 15 años. ¿Por qué? Porque estas conductas todas son de índole doloso. Entonces, esto es lo que estaría sucediendo. Más allá de un agravante, tendríamos que evaluar cada caso en concreto y podríamos determinar que la pena es alta, dado que estamos ante un concurso real de delitos, y lo cual en su momento de encontrarse la responsabilidad podría traer consecuencias. Teniendo en cuenta que cuando hay un concurso real de delitos, lo que hacen es elevar la pena por encima del máximo en los casos en concreto que hayan terminado la ley. En caso de demostrarse, tal vez, alguna sanción económica, aunado también a la sanción penal. De hecho, aunada a esta pena, nosotros también encontramos que el código le atribuye para el funcionario público, el servidor, una inhabilitación de por medio y además un pago de una reparación civil que puede ser dado al Estado y en caso hayan agraviados, reconocidos, ¿no? Es decir, personas que se hayan contagiado también podrán ser resarcidas en su momento de comprobarse, ¿no? Pero esto ya dentro de un proceso penal y con todas las reglas y garantías que existen, ¿no? Claro que sí. Cristian Navarro, muchísimas gracias por tu explicación, abogado penalista. Mucho cuidado con la falsificación de vacunación. De vacunación porque es algo que realmente hay que respetar y seguir como la ley manda, ¿no? Porque la salud pública está de por medio. Muchísimas gracias. Seguimos con más información.